Después de mi primera derrota, empecé a entender que uno, al saber ya cómo funciona este juego y las posibilidades que ocurren en Cancels y otras formas de quitarle la vida a tu oponente a formas de combos, si ambos saben lo que están haciendo, las peleas se vuelven mucho más lentas de lo que aparentan. Tanto que un personaje te preguntaría a cada rato, ¿cuándo se va a morir? A ese punto. A pesar de que las peleas siguen siendo relativamente rápidas, aún hay una gran barrera de habilidad que tengo que descubrir, salvo aprendiendo unas cosas después de mi primera derrota, pero aparte de eso aún tengo que descubrir cómo hacer teleports, cómo hacer buenos cancels para hacer supers entre personajes y otras cosas, pero uno va aprendiendo con la experiencia de primera mano, así que disfrutan las siguientes peleas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡The elsfeldorf! ¡H Shark! ¡Ra những rollo! ¡Soscríbete! ¡下次 من bombeam! ¿Cómo gesehen él, Franklin? ¡Suscríbete! ¿No voy a entrenar una leyenda prácticamente deaguara? ¡Suscríbete al canal!